¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy les quería mostrar un poco el panorama de lo que puede llegar a pasar con el tema de las lluvias a lo largo de estos próximos 14 días. Como hacemos habitualmente, primero mirar los próximos 7, después la tendencia de 8 a 14 días. Y lo que vemos es que la actividad sigue estando presente. Hemos tenido algunos acumulados muy destacados en el día de hoy, en la noche de ayer, con estas precipitaciones que se dieron en el norte de Santa Fe, sectores de corrientes, de entre ríos, acumulados muy destacados. Hay zonas que todavía siguen muy complicados, pero estos acumulados y también lo que estuvo pasando en el sur de Buenos Aires, La Pampa durante la última semana, bueno, está hablando que hay una cierta reactivación de las lluvias. No estamos diciendo que va a ser definitivo, pero sí que estamos transitando un agosto totalmente distinto a lo que fue junio, julio, lo que fue mayo también, recordemos que venimos de 3 o 4 meses, dependiendo de la zona, muy muy seco. Bueno, ahora este agosto se viene mostrando totalmente distinto a lo que ha sido el otoño y gran parte del invierno. Si miramos cada una de las regiones, en estos próximos 7 días, casi todo el país va a recibir en mayor o menor medida algo de lluvia. La Patagonia, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, la zona Cuyana y el oeste de la zona Pampeana, zonas que en esta época del año no suele recibir acumulados demasiado interesantes. Bueno, fíjense Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, el oeste de Buenos Aires, podrían llegar a tener algunos acumulados importantes, especialmente durante el fin de semana. Sábado y domingo es el momento clave para la parte centro-oeste del país. Y después el litoral que va a llegar, el agua, pero de manera mucho más debilitada. Ha llovido bastante en estas últimas horas, lo que estuvo pasando en el día de hoy, en la noche de ayer, realmente fueron significativos. Hay zonas que han dejado acumulados muy importantes y, bueno, eso está mostrando también un cambio en las condiciones a nivel general. ¿Y qué pasa en la tendencia de 8 a 14 días? Bueno, también es un mapa bastante pintado. Salvo la Patagonia, que casi no tiene precipitaciones significativas, el resto muestra lluvias y lluvias importantes. Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, con acumulados bastante significativos. Ni hablar Uruguay, zonas del litoral, lluvias, chaparrones, tormentas de variada intensidad, con algunos eventos bastante significativos, lo que puede llegar a ocurrir a lo largo de esta tendencia. De 8 a 14 días, que no es más que una tendencia, pero por lo menos nos muestra que la actividad de lluvias sigue estando presente en los distintos puntos del país. En un ratito seguimos ampliando en el noticiero central de Canal Rural a partir de las 21 horas. También le dejamos el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com. Hasta la próxima.